La vi nacer, pujé dolor, salió de mí, de nuestro amor, paré para parir, por fin, es un milagro el porvenir, y en el jardín la veo jugar entre arocarias con el jazmín, y en el jardín renacerá pura ternura, primera flor, mi corazón se aceleró al ver los pasos que ella dio, en la nostalgia soy feliz, mi longa siempre emperatriz, y en el jardín se amacará vestido al viento, verde mar, y en el jardín renacerá pura ternura, primera flor.